Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en este día estamos visitando la cascada Namanda ubicada en el sector del Capulí, aproximadamente a una hora desde el colegio San Gerardo. ¡Bienvenidos a la aventura! Nuestra ruta inicia en el barrio El Capulí, que está ubicado al sur de Loja desde la Universidad Nacional de Loja, yendo como vía a Vilcabamba. Tu punto de referencia es el colegio San Gerardo. Si caminas unos metros desde el colegio San Gerardo con dirección al sur, vas a encontrar esta quebrada y esta carretera. Es esta la carretera que tienes que seguir para poder llegar a la cascada. Es una ruta bastante agradable, es una vía carrozable. Si tienes un auto de preferencia 4x4, pues sí vas a soportar esta vía, porque como se puede ver, está bastante lodosa. A las 8.30 salimos desde el colegio San Gerardo, y caminando a un paso moderado, a las 9 en punto, hemos llegado al final de la carretera. Este es nuestro punto referencial, y desde aquí precisamos ya un guía, porque aquí ha terminado la carretera y comienza el camino de trocha. Ha llegado nuestro guía, Dom Chanay, y entonces tomamos la parte o el camino hacia la derecha. Como siempre, buscando la quebrada. Los últimos días ha estado lloviendo bastante, entonces la quebrada está bastante caudalosa, y por supuesto el camino bastante fangoso. Eso debes considerar cuando planees hacer tu viaje hacia acá. Normalmente un puente así no debería ser problema para un perro zorro, pero con la quebrada que está bastante crecida, pues sí da un poco de miedito cruzarlo, pero... En todo caso tenemos esta súper guía que nos va a sostener en caso de que nos querramos resbalar. Bueno. Este es el tipo de rutas que yo recomiendo para toda la familia. Si bien en algunas partes hay ligeras inclinaciones, pues como ustedes pueden ver, la mayor parte de la ruta es travesía, siguiendo casi el nivel de la quebrada. Entonces, recomendadísimo esto para venir con toda la familia. Y aprovecho esta ruta para hacerme eco de los pedidos de muchos amigos, incluyendo los moradores del sector, que nos piden que demos un mensaje de que por favor, cuando salgamos a caminar, no dejemos botando basura. Es un problema de contaminación. Hemos ido a los sitios más alejados, en los que creemos que ha ido tan poca gente, y aún ahí encontramos contaminación. Entonces, por eso amigos, les pedimos que nos ayuden a controlar esto, a que si encontramos basura por ahí, podamos ayudar incluso a recoger. Si vemos una botella por ahí, irla recogiendo. Y también amigos, el otro pedido que siempre nos hace la gente. Estamos invitados a conocer todos estos lugares, pero siempre dejemos cerrando las puertas de los potreros. Si no, después las vaquitas de aquí se van y las encuentran bastante lejos de acá. Entonces, esos son los pedidos, estimados amigos. Es pertinente hacer una aclaración. Al principio yo había dicho que era necesario seguir la quebrada grande. Pero en este momento, nuestro guía nos indica que la cascada en realidad es un afluente de la quebrada grande. Recomiendo para acá venir con guía. Y luego de una caminata que nos ha tomado aproximadamente 20 minutos desde que terminó la carretera, hemos llegado a esta super cascada. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Sanay. Quiero darles la cordial bienvenida a ustedes como turistas. Y ya está. Estando aquí pues es obligado a darnos un chapuzón en la cascada. Quiero agradecer a todos mis amigos aventureros que me habían hablado acerca de esta cascada. Y me habían indicado que se llamaba la cascada Pompeya. Creo que vamos a hacer una aclaración. No me lo tomen a mal. Creo que esta se generó una confusión a partir de que esta quebrada es la división entre una hacienda que se llama Pompeya y una hacienda que se llama Namanda. Pero quién mejor que don Juan Carlos Sanay, que es el propietario de estos predios, para que nos aclare esta confusión. Para todos los compañeros que nos siguen, quiero hacer una breve aclaración que el nombre de la cascada es Namanda, ya que está ubicada en la finca de ese nombre. No está ubicada en la finca Nueva Pompeya. Como siempre digo, ya lo conocen al loco de mi amigo Giovanni, que ha visto esta cascada y no se pudo resistir. Así que con la ayuda de don Juan Carlos, hemos puesto la cuerda en la parte superior y en este momento se está haciendo cañón y por primera vez en la cascada aquí en la ciudad de Loja. Invitando a todos los rojanos que vengan a visitar esta hermosa cascada y practiquen este deporte de aventura como es el cañón. Muy bien amigos, y con ese toque increíble de adrenalina de haber hecho por primera vez el cañón en la cascada Namanda, pues nos despedimos del video de esta semana. Gracias a todos los que nos están apoyando, denle like, suscríbanse y compartan este canal. Y síganos en nuestra página de Facebook, estamos como Perro Zorro. Nos vemos en el próximo video amigos, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!